Hoy encontré tu radiación flotando en medio de mi cuarto y me propuse no hablar de más Por falta de inspiración y ese miedo al extraño Hoy mis palabras no tienen voz Oh no, no se puede amar Por siempre no se puede odiar Por siempre no se puede dar y dar Dar siempre ni uno es pobre Para siempre ni decir sí Por siempre ni decir no Por siempre no se puede odiar De lo mejor y lo peor Dura por siempre Acaso la insinuación de pisar descalzo el cable Fue lo que te hizo sonreír Esa mueca perversa Cuando lo nuestro ya es historia Es lo que me anima ahora sí Oh no, no se puede amar Por siempre no se puede odiar Por siempre no se puede odiar Y dar por siempre no se puede odiar 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 Pero te Nein, no se puede odiar CC por Antarctica Films Argentina